Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, este video el día de hoy es para hacer una pequeña recapitulación cuando nosotros vamos a dar mantenimiento a un sistema de enfriamiento en este caso un aire acondicionado pues bueno, los primeros pasos que tú debes de considerar estos son pequeños detalles que espero les gusten veamos el video Bueno, el primer punto que debemos hacer para diagnosticar es con el control remoto ver si el equipo enciende como podemos observar no está encendiendo el equipo así de que ahorita vamos a proceder a chequear ya checamos ahorita las pastillas pero vamos a la parte de atrás donde están las conexiones con un tester si estamos con las pastillas correctas si hay voltaje donde está el clima bueno, estamos verificando ahorita con un probador si tenemos voltaje en este no hay nada tampoco aquí aquí sí tenemos voltaje pero falta el de la otra línea ya que este aire acondicionado es 220 así de que por ese motivo no está encendiendo ahorita vamos a localizar cuál es el problema bueno pues el problema estaba en una de las líneas directo del medidor podemos observar acá claramente el trabajo que se está haciendo de desarmar el aire acondicionado la colocación de la lona para posteriormente usar la hidrolavadora esto es con la finalidad que no vayamos a manchar o dañar algo al alrededor quiero agradecer al ingeniero José Eduardo Roblero Rodríguez por la disposición que tuvo de enseñarnos y a todo su equipo muchas gracias bueno pues aquí podemos ver todos los pasos y ya estamos procediendo al armado teniendo cuidado con el ensamble sobre todo los tornillitos que no vayamos a causar un daño bueno algo para el recuerdo y espero próximamente tener la oportunidad de saludarlos hasta luego amigos